Es una Groobie Tengo una Groobie vestido de rojo, sabe que conmigo yo siempre la cojo Me invito a un Maduro, le digo que no, no, solo quiero sus tontos Siempre se toma la foto conmigo, yo nunca les digo que no, no Quieren que le coma todo el bizcocho, ajá, ajá Ellas no saben qué hacer, yo solo quiero para mi placer Siempre las hago llover, ellas son cosas de ayer, yo solo quiero coger Baby me encanta cuando tú te pones a beber, cuando te pones a la media Sigue hasta el amanecer, sudando conmigo yo te voy a poner No somos aleantes, pero tu novio es un babo que solo dice tonterías Lo que tú le dices es que lo amas y me mandas nacha todos y todos los días Que no se preocupe por ti, que tú te preocupas por mí Tú eres la Groobie, yo solo vivo mi vida feliz She's my Groobie, Groobie, she's my Groobie, Groobie, Groobie She's my Groobie, Groobie, when I'm backstage, she's on me's boobies, boobies When I'm backstage, she's show me's booty, boobies Groobie, Groobie, she's my Groobie, 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 Groobie Groobie, 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 Groobie Gracias por ver el video.